Bueno, ya estamos en el terreno de la columna internacional con nuestro profe, Cristian Rion. Nos subimos a la profeneta. En ese instante voy a pedir un aplauso para nuestro profe. Hola, profe. Welcome. Hola, hola. ¿Cómo anda, profe? Muchas gracias. ¿Está bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cuántas cosas? De no ser por el clima, bastante bien. Sí, me afecta el clima de porquería. Sí. La humedad, lo que mata es la humedad. Sí, la humedad es tremenda. Tremendo, tremendo. Cala hondo. Profe, arranco alterando obviamente su columna, si es que la altero, ¿no? No, no la alteró porque veníamos pensando en lo mismo. Ah, ok, ok. Porque la Corte Penal Internacional está pidiendo la detención de Vladimir Putin por delitos de guerra, ¿no? Como consecuencia de la guerra con Ucrania. ¿Qué es esto? Probable, responsable. Se dice, en realidad tenemos que pensar qué es la Corte Penal Internacional y fue constituida a fines de los años 90. No todos los países son parte, han firmado este compromiso de establecer un tribunal que juzgue los delitos de lesa humanidad, los delitos de guerra y demás. Entonces, a ver, lo que pueda actuar esta corte o este tribunal es bastante relativo, digamos. ¿Por qué? Porque los principales potencias no han firmado ni ratificado. Para ratificar tienen que firmar, ¿no es cierto? Estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia, de Israel, por ejemplo. No son parte de esto. Es más, el principal opositor, digamos, a la Corte fue y es Estados Unidos. En donde hubo unas investigaciones por crímenes de guerra que ha cometido Estados Unidos en Afganistán y Estados Unidos no reconoció y elevó la apuesta. Además, sancionó a los jueces de qué forma, por ejemplo, para evitar que entren a Estados Unidos o pedirle requisitos superiores a cualquier persona. También hizo un ordenamiento interno a Estados Unidos y una ley ahí en Estados Unidos en donde se prohíbe recurrir a la Corte Penal. Se le prohíbe a la Corte Penal Internacional hacer investigaciones dentro de Estados Unidos y demás. Por lo tanto, digamos, es una especie de expresión de deseos esa Corte Penal Internacional, donde hoy está investigando un poco desde lejos qué es lo que ha pasado en el este de Ucrania, hoy bajo la administración de Rusia, por esto del traslado de niños y niñas. En su momento lo dijo Rusia, que iba a hacer eso por la cantidad de chicos que estaban quedando en el frente de batalla, y que habían perdido a sus padres, habían perdido a su familia. Entonces lo trasladaron para darle cobijo y algunos iban a comenzar un proceso de adopción. Por supuesto que esto tiene que ser investigado, porque es una situación irregular, se entiende que por razones humanitarias se traslade a una población de un lado hacia el otro, pero esto tiene que ser investigado. La Corte Penal Internacional tiene un principio que se llama principio de complementariedad con aquellos que firmaron. ¿Qué significa? Que es complementario al ordenamiento jurídico interno de cada país. No es superior, es complementario. Ah, ok. Dice que la prioridad de la investigación en cuanto a estos delitos tiene que ser del país. Esa es la prioridad, digamos. Después interviene la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué pasa? Hay una imposibilidad de que se investigue en aquellos países que no han firmado la Corte Penal Internacional. ¿Y esto, profe, en lo práctico, es vinculante? No, no. No, es una expresión de deseos. Una expresión de deseos, digamos. Bueno, nosotros deseamos que Putin vaya a tras la resta. Es un conjunto, digamos, de jueces, de abogados que entienden del derecho internacional humanitario, del derecho internacional público y que emiten su opinión, digamos, sobre esto, ¿no? Que tratan de que funcione como una corte, a ver, de una instancia supranacional, es decir, que esté por encima de lo estatal, pero en realidad, y a los fines prácticos, no lo es. Y este principio de complementariedad, digamos, también se autolimita a la Corte Penal Internacional. Porque dice, primero, tiene prevalencia, digamos, el país y sus instrumentos jurídicos locales, digamos. Una vez agotado eso, se puede recurrir a la Corte Penal Internacional. Pero los países que no han firmado, ¿no? Es decir, no pueden ingresar a Rusia a hacer alguna investigación o a la zona de conflicto de guerra y hacer una investigación, salvo que lo hagan, digamos, de incógnito. Entonces, a nivel de título de diario, es fuerte. Es decir, bueno, hay una orden de arresto contra Vladimir Putin. ¿De quién? ¿Quién lo va a ir a arrestar? Es la primera vez que se expresa en una de las cinco potencias mundiales, ¿no? ¿Ha pasado en otro momento? Con Estados Unidos. Ah, con Estados Unidos. Claro. Ah, ok. Había varios militares de Estados Unidos que fueron investigados y condenados por la Corte Penal. Ahí hubo un conflicto con Estados Unidos, justamente, en donde Estados Unidos sanciona a los jueces de la Corte. ¿Sanciones? Estados Unidos, claro. ¿Es un funcionador que es? Estados Unidos no firmó y prohibió, te repito, le prohibió a la Corte Penal hacer cualquier tipo de investigación dentro de Estados Unidos. No colabora y no va a colaborar con esto, digamos. Lo mismo pasa con Israel, lo mismo pasa con China, lo mismo pasa con Turquía. Es decir, son muchos, Irak, son muchos los países que no quieren que se establezca esto, ¿no? Como un tribunal independiente y supernacional, digamos, porque, y justamente por esto, porque ellos realizan acciones que no quieren que se investiguen, digamos, porque, por la excusa es siempre la misma, el interés nacional, digamos, no, la seguridad nacional. ¿Y qué países están detrás de todo esto? Porque son estas personas, ¿cómo nace esta Corte Penal? Bueno, una serie de países comienzan unas charlas que tienen que ver con terminar con crímenes y además también la asociación de muchos países para hacer frente a las grandes potencias, que hacen literalmente lo que quieren, en el territorio lo que quieren. Pero bueno, pero tampoco es suficiente esto, digamos, porque es un, a ver, quizás como precedente, quizás como semilla para un ordenamiento jurídico internacional a futuro, no está mal, ¿eh? No está mal. Después, la propia Naciones Unidas tiene un tribunal internacional, pero no es este, este es la Corte Penal Internacional que tiene su sede en la Haya. Entonces, lo que dictamine la Corte tiene, esta Corte tiene asidero en los países que han firmado, o sea, que tienen un principio de colaboración entre este Corte y el país. Si no, 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 digamos, no hay, no va a haber ningún tipo de colaboración, como no la tuvo Estados Unidos cuando se investigaron los crímenes en Afganistán, este, tampoco va a tener ningún tipo de colaboración con el gobierno de Rusia, esto es evidente. Más aún que está apuntando a su líder, digamos, a su presidente. Por eso, cuando hablamos de relaciones internacionales, tenemos que separar un poco lo que es la cuestión, digamos, del derecho internacional y después lo que pasa en la política, en los hechos, en el campo, en el campo militar, en el campo político, digamos, que es la cuestión real de política real, ¿no? Lo que está pasando. Como título es fuerte. Porque, a ver, existe y sirve el derecho internacional, y por supuesto que existe, y si sirve o no sirve, en realidad, bueno, eso tenemos que, como humanidad, transitar un camino para que en algún momento realmente existe y sirva. Pero, imagínate, Pipa, imagínense todos ustedes, lo que me están escuchando, que dentro del mismo país, pensemos en la Argentina y en el ordenamiento jurídico de la Argentina, ¿cuántas leyes hay que no se cumplen? ¿Cuántas leyes hay que nadie hace cumplir? En un mismo país que es más fácil, digamos, ¿no? Sí, sí. Y ya les digo, la ley, este, en varios estadios es la ley de educación, por ejemplo. Cada jurisdicción también tiene su, la ESI, por ejemplo, ¿por qué no se cumple? Que es una ley nacional. Exactamente. Entonces, si tenemos ese marco que no se cumple dentro de la Argentina y que es más fácil, imagínense en el concierto internacional, o como dicen algunos, en el desconcierto internacional, ¿no es cierto? Sí. Entonces, donde cada país hace realmente lo que quiere, son pocos los que se someten a todas las leyes internacionales. Argentina, a partir de la Constitución de 1994, le dio una importancia muy grande al ordenamiento jurídico internacional. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales que firma Argentina tienen validez constitucional. ¿Sí? Y esto es muy importante. Sí, es clave. En el 94, a partir del 94, el ordenamiento es este, digamos, arriba de todo, en orden superior de las leyes en Argentina, está la Constitución Nacional y los tratados internacionales. A la par, después de ahí, vienen leyes nacionales, bueno, después provinciales y demás. Pero, es decir, que si en Argentina hay una ley que se contrapone con un tratado internacional, esa ley tiene que caer. Claro. O sea, es muy importante. Argentina le dio mucha importancia a eso. De hecho, Argentina es un país comprometido con el derecho internacional. Pero, bueno, sabemos que las grandes potencias y este ordenamiento mundial que surge en 1945 con el establecimiento de Naciones Unidas y este Consejo de Seguridad, que es una especie de aristocracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde gobiernan estas cinco potencias y hacen realmente lo que quieren. Y lo que disponga el Consejo de Seguridad, en realidad, y con el poder de veto de cualquiera de sus integrantes, en realidad queda también atado de pie de mano. Porque si alguno de los miembros del Consejo de Seguridad se opone a una disposición, se cae la disposición. Entonces, estamos en... el mundo está en esto, digamos. ¿Cómo imaginás, profe, que recibió la noticia del Kremlin? Y se rieron un poco. Se rieron un poco, ¿no? Sí, sí. No le dan absolutamente ninguna importancia. Más allá de lo mediático. Digo, por supuesto, que la imagen del país, la imagen de su presidente, es relativo, digamos, lo que le puede llegar a importar. Pero creo que, en orden de la opinión pública mundial, me parece que Rusia también debería explicar qué pasó con esos chicos. Si no hay nada malo, digamos, no hay nada que sea parte de un crimen de guerra, deberían contarnos, bueno, cuál fue el destino de ellos, y si están bien o no, qué pasó, ¿no es cierto? Qué pasó con su familia original, bueno, hoy en dónde están. Me parece que es una información que a la opinión pública mundial le vendría bien, ¿no? Bueno, saberlo, y también por la imagen de Rusia en el mundo, ¿no? Bueno, guau, veremos, veremos qué sucede. ¿Qué más, profe? ¿Qué otras cosas? Bueno, ¿qué otras cosas? Hablando del derecho internacional, también hubo un problema entre Ecuador y la Argentina. En realidad, esto tiene que ver con distintas miradas ideológicas que tiene el gobierno argentino, y que vamos a tener, ¿no es cierto?, en América Latina. Distintas miradas. Por ejemplo, hubo discusiones, y a veces incluso hasta las redes sociales, ¿no? Discuten los presidentes a través de las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, Bukele de El Salvador y Petro en Colombia discutieron sobre lo que tiene que ver con cómo se maneja la cuestión de la seguridad y la inseguridad. Esto lo hemos hablado acá, respecto a estas cuestiones, y son miradas diferentes, o pueden ser miradas complementarias. ¿Son antagónicas o complementarias? Eso también tenemos que discutirlo, ¿no? Con respecto a la Argentina y Ecuador, bueno, prácticamente se declaró persona no grata en Ecuador al embajador argentino. Argentina dispuso también la expulsión del embajador. Esto es grave, pero no va a llegar, digamos, a otras consecuencias más importantes, que tiene que ver con el tratamiento jurídico de un exfuncionario que Argentina defendió, digamos, y bueno, el gobierno de Ecuador quería que vaya a presa, viajó a Venezuela y demás. Pero bueno, no quiero entrar, digamos, en muchos detalles porque lo que quiero que se sepa es que esto tiene que ver con miradas ideológicas diferentes entre distintos gobiernos. ¿En principio el comportamiento argentino fue el correcto? Bueno, si no vamos a ajustar al derecho, sí. Ok. De todas maneras, hay que tratar de no obstaculizar la justicia de otros países, ¿no? Entonces podríamos pensar, hay un ordenamiento jurídico internacional que permite que, y sí, digamos, cuando, por ejemplo, en su momento cuando a Assange lo quisieron, este, bueno, llevar a la justicia, el gobierno de Ecuador, justamente hablando de Ecuador, fue, fíjate, ¿no?, cómo son las cuestiones de la vida, acaban cambiando. En aquel momento fue Ecuador quien le dio un asilo diplomático, estuvo en la embajada de Ecuador durante mucho tiempo, Assange, hasta que después cambió el gobierno en Ecuador y, bueno, le soltaron la mano y terminó, hoy está preso en el Reino Unido, ¿no? A Assange, el fundador de Wikileaks, bueno, que Estados Unidos quiere juzgarlo por decir la verdad. Básicamente, en realidad, justamente, y hablando también, todo tiene que ver con todo, de los crímenes de Estados Unidos, fue Assange quien denunció muchos de estos crímenes y que Estados Unidos, bueno, quiere llevarlo, extraditarlo para juzgarlo allá y condenarlo en Estados Unidos. Entonces decía, en ese momento fue Ecuador quien le dio protección a Assange, ¿no? Entonces se sirve de este ordenamiento que tiene que ver en este caso con el derecho diplomático, hay un derecho diplomático, un derecho consular, ¿no? Están las convenciones de Viena que se pusieron de acuerdo los gobiernos para poder ordenar esto de los representantes de un país en otro, ¿no? Porque eso es el cuerpo diplomático, están los embajadores y los cónsules. El embajador, ¿cuál es la diferencia? El embajador representa al país. Es uno solo, hay un solo embajador. Los cónsules, en realidad, representan a los ciudadanos, y puede haber más de uno, representan a los ciudadanos de su país en otro país. Y puede haber, si hay muchos nacionales tuyos, por ejemplo, en otro país, en varias ciudades, podés poner varios consulados. Por eso acá hay consulados... Bueno, hay consulados de Italia... Claro, hay en Córdoba, en Rosario, bueno, en Buenos Aires. Entonces, consulados puede haber varios, con varios cónsules y vicecónsules, pero embajadores no, hay embajada de una sola y es un solo representante. Entonces, en algún momento, se pusieron de acuerdo los países y se realizaron estas convenciones que se llaman convenciones de Viena para regular las relaciones diplomáticas y consulares en el mundo. Interesante, qué fenomenal que es, cómo se acuerdan, cómo se redactan las leyes, ¿no? Porque vos estás en la embajada de determinado país y haces de cuenta que estás en el país de origen. Claro. Supongamos, si estás en la embajada argentina en Ecuador, si pisás ese edificio, estás en Argentina. Y rigen las leyes, ¿no? Claro, pero todos tienen sus límites, por supuesto. Sí, claro, sí, claro. Pero eso lo hicieron justamente para que se respeten, porque si no, era cualquier cosa. Sí, sí. Se hubiera buscado al embajador. Hoy tienen inmunidad, digamos, diplomática. Igual que, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con el folclore, ¿no? Es la famosa valija diplomática, ¿no? Que no puede ser revisada. Hay determinadas, no cualquier equipaje, pero cierto equipaje de un embajador, por ejemplo, no puede ser requisado. Después, otra parte sí, por ejemplo. Si tiene una mudanza, sí, no hay problema. Pero, digamos, cuestiones inherentes a su actividad de diplomático no puede ser vulnerado. Claro. No puede sacarle la carpeta y revisarle a ver qué tiene. Sí, a ver qué hace, qué tiene. Y eso permite tanto a los tuyos como a los otros países que están en tu país, digamos, tener que respetarlo. Y hay un montón de anécdotas sobre esto. En la historia, ¿podríamos hacer historia de la historia con respecto a estas cuestiones? Bueno, porque personas que se han metido dentro de instalaciones diplomáticas pidiendo asilo y que no salía, entonces el país que lo quería condenar hostigaba a esa representación diplomática para que lo larguen. Bueno, hubo un montón de casos, como también violentos, ¿no? Toma de embajadas, como pasó en Teherán, por ejemplo, en Irán hace tanto tiempo y demás. Así que algún día contaremos esas anécdotas. Pero bueno, esto es parte de lo que está pasando y quería contar un poquito para que la gente sepa un poco cómo son las cosas, ¿no? Y qué puede estar pasando en América Latina en cuanto a las relaciones entre los países. A veces se dirimen en los medios, ¿no? A veces en la ley, en tribunales, además. A veces los tribunales no son reconocidos, como el caso de la Corte Penal Internacional. Y bueno, otras veces sí. Profe, sin ir a los tecnicismos, porque no vale el caso, pero ¿crees que se va a profundizar en la crisis allí en Estados Unidos como consecuencia de este banco Silicon Valley que tumbó de algún modo, que lo hablábamos a principios de semana? Cuando son casos aislados, no. Digamos, no creo que se expanda esta situación. Si hay una crisis, no para Estados Unidos, si hay una crisis para el mundo. Sí, claro. Muy grave. También hubo problemas en el Credit Suisse. Sí, sí, sí. En Suisse hay una caída del 30%, que es un montón, pero también hay, bueno, salvatajes para que esto no se expanda. Digamos, yo no creo que llegue la sangre al río, como se dice, ¿no? Ok, ok. Me parece que son casos aislados y que ahí quedará. Pero sí es importante entender cómo es la dinámica de las cosas, ¿eh? Porque a veces estamos como muy lejos de eso. A veces me preguntan, ¿qué es una bolsa de comercio? ¿Cómo funciona? ¿Qué son los valores? ¿Quién lo regula? ¿Hay un control? Bueno, ¿cómo son las transacciones? ¿Qué es una acción? Si bien, digamos, yo estoy más dedicado a la cuestión política, no tanto a la cuestión económica, pero de todas maneras, bueno, esas cuestiones también es tan bueno charlarlas para que la gente más o menos tenga una idea. Sí, claro. ¿Cómo la va a afectar en su...? La empresa se financia a través de colocar deuda a través de las acciones. Una parte, claro, una parte de su financiación, exactamente, proviene de las acciones, que no que cada uno de nosotros, si nos interesa, podemos ir y comprar una acción de una empresa, entonces la empresa se sirve ese dinero para poder financiarse. Una parte, no es todo. En distintas formas, tenés las acciones que son más riesgosas, después tenés lo que se llama obligaciones negociables, que allí hay un pacto entre el individuo, la empresa, el individuo y la empresa, donde dice, bueno, yo te presto, te doy 100 mil, póngale 100 mil pesos y te lo devuelvo con retorno de tanto por ciento. La acción es más riesgosa, pero después lo podríamos hablar. Claro, sí, sí, exactamente, pero bueno, se escuchan y se leen noticias sobre este tipo de cosas y es tan bueno que podamos aclarar algunas, ¿no? Sí, claro. La que podamos aclarar. Tema Francia, porque hay un revuelo bárbaro allí y la gente no acepta que Emmanuel Macron extienda la edad jubilatoria. Sí, está en eso, digamos, el pueblo francés está en eso. A ver, ¿cuál es la desventaja que tienen los franceses? Que no tienen un partido político que esté, a ver, llevando adelante todo esto. O sea, lo más orgánico, podríamos decir, son los gremios, ¿no? Que han estado en pie de batalla y hecho muchos paros, huelgas y demás. Y el pueblo está también en contra de esta situación y lo hemos hablado la vez anterior, ¿no? Esto de que cómo pensar, que pensemos entre todos, cómo podemos sustentar el sistema de pensiones y jubilaciones. Tanto en Francia, en Argentina, donde sea. Y más cuando la expectativa de vida ha crecido, ¿no? Porque la solución a veces parece que sea fácil, ¿no? El hilo se corta por lo más delgado. Ah, señores, bueno, lamentablemente no hay tantos activos como tendría que haber para poder financiar al pasivo. Entonces el pasivo, lo que se hace, se eleva la edad jubilatoria o se baja el sueldo de los jubilados. Entonces, ¿quién pierde? Los jubilados. Sí, claro. O la gente que ya tiene más de 60 años. Entonces, bueno, esto, como siempre digo, no estemos durmiendo. Tratemos de forjar una idea de lo que pensamos. Porque después tenemos que votar. Y cuando votemos, tenemos que votar por eso también. Se vota por todo. Porque a veces escuchamos a algunos actores políticos, ¿no es cierto? Que vociferan cosas, gritan cosas y terminan confundiendo a la gente. Entonces, pensemos este tipo de cosas. A ver, este sector político, ¿qué va a hacer con la educación? ¿Qué quiere de la educación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere de la seguridad y cómo? ¿Qué quiere del sistema previsional, por ejemplo? ¿Qué opina del Estado? ¿Qué opina de la educación, de la salud pública? Entonces, bueno, esos son los grandes temas. ¿Qué país vamos a hacer? ¿Agroexportador o...? Sí, claro, por ejemplo. O de la ecología o demás. ¿Qué piensa de todo eso? Porque después nos agarramos la cabeza. Y decimos, bueno... No hay mucho debate sobre eso acá en Argentina, profe. No hay mucho. Es muy importante. Claro, pero también está el periodismo que tiene que preguntarle eso. Cuando habla con un político, ¿qué piensa de esto? O como me preguntás a mí, ¿vió lo que pasó en Francia? Bueno, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué hay que hacer con los jubilados? Yo creo que se tiene que financiar de otra forma. Digamos, si tenemos una población que está envejeciendo, y cada vez por cuestiones de la medicina y demás, la gente vive más tiempo, ¿no es cierto? Y además hay problemas en la estructura económica, por ejemplo, y sobre todo en los países que no son tan desarrollados, donde hay escasez de empleo y demás. Es decir, cuando el activo no puede cubrir suficientemente al pasivo, hay que buscar otra fuente de financiamiento. Porque no podemos renegar, no podemos que, repito, que el hilo se corte por lo más delegado, no podemos ir a caerle sobre una persona que, digamos, ya tiene dificultades para trabajar. Primero porque además se lo merece porque trabajó toda su vida. Sí, claro. Primero. Sí, sí, una persona puede estar aportando 50 años. Y segundo porque convengamos, digamos, cuando llega una edad, digamos, ya tu cuerpo no es el mismo, tu mente no es la misma y demás. Entonces, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer trabajar? ¿Hasta los 70? ¿Hasta los 68? ¿Quién nos va a decir hasta cuándo puede trabajar un ser humano? Entonces, bueno, eso hay que debatirlo. O en todo caso, profe, si la persona se siente con la fuerza necesaria para seguir trabajando, pero con un plexo normativo y jubilado, ¿no? La persona jubilada que quiera seguir laburando, pero que se le dé esa opción, ¿no? No, bueno, el que quiera seguir trabajando, que siga trabajando. Pero digo, también tiene que ver con la cuestión. ¿Ustedes se pusieron a pensar en esto? Digo, si ponemos personas para que sigan trabajando, extendemos la edad tope para jubilarse, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un montón de personas que están trabajando y que le están también quitando un lugar a los jóvenes. Porque estamos tratando de que los jóvenes estudien y trabajen, o estudien o trabajen, ¿no? Y por otro lado, hay personas que están proponiendo que la gente trabaje hasta más tarde, hasta más viejo, más grande. Entonces, también están ocupando un lugar que podrían ocupar los jóvenes. Entonces, la persona que de determinada edad tiene que descansar. Es más, con un buen sueldo de jubilación, también se vuelca al mercado. Sí, claro. ¿O no? Sí, por supuesto. Por el jubilado también. Puede ser emprendimiento. Compra, viaja. Sí, claro. No sé, gasta también dinero. O puede tener algún emprendimiento, teniendo en cuenta que está más libre y quiere hacer un emprendimiento interno, lo puede hacer perfectamente. Por supuesto, no se le niega la posibilidad de trabajo, pero también no se le puede negar el derecho a jubilarse. Sí, claro. Entonces, esto hay que pensarlo. ¿Qué está pasando en Francia? Es importante que lo veamos, porque también en algún momento puede ser una temática que tengamos aquí en Argentina, que ya la hemos tenido en otro momento, digamos, pero recortes, recortes del sueldo. Acá hay una candidata a presidente que en algún momento fue fundamental su rol para bajar el sueldo de los jubilados. La historia hay que leer y saber la historia reciente de la Argentina. Una candidata a presidente que fue parte de la alianza que estuvo Adela Rueda como presidente. Y más en un país con una economía tan informal también, porque tenemos mucha gente que está en la informalidad y ha crecido el monotributo. Y eso no te garantiza tener una buena jubilación. Por supuesto, pero tengan cuidado con aquellos que le van a decir el sistema no puede funcionar más, está en crisis. Entonces van a tirar números. Fíjense que los activos no son suficientes para cubrir el sistema previsional en Argentina. Ojo con esa argumentación, o con ese argumento, porque el argumento de eso va a... ¿Cuál es lo próximo que van a decir? ¿Y hay que elevar la edad de jubilación? ¿O hay que hacer recortes en los sueldos de los jubilados? Si les cae una idea, es una cosa increíble. Nunca mejorar el sistema, ¿no? Porque funcione mejor el sistema que ya tenemos. Hablamos algo ayer de esto. En el mundo, miren los números que estamos manejando. ¿Qué pasa con la caída de los bancos? ¿Cuánto dinero? ¿De cuánto dinero estamos hablando? De miles, de millones de dólares. Cuando hablamos de la guerra de Ucrania, el otro día lo decía Trump, que yo lo traje acá, Europa tiene que devolvernos la diferencia entre lo que pusieron ellos y lo que pusimos nosotros en Ucrania. 125.000 millones de dólares. 125.000 millones de dólares. Selenky sale caro. Bastante caro el actor hoy presidente. Entonces, a ver, ¿hay dinero en el mundo? Sí, hay dinero en el mundo. Tenemos que pensar, digamos, cómo este sistema puede mejorar. Pero es cierto, enseguida buscamos las soluciones más fáciles. Entonces, dejame, profe, lamentar por una cuestión de tiempo, perdón, Laurita, no van a salir las efemérides, pero me parece que... No hay ningún problema. Para aprovechar al profe... Por supuesto. Por las preguntas que hay, impresionante. ¿Qué dice por acá, Laurita? Bueno, muchos mensajes. Dice, por ejemplo, el 074, ¿profe, y la inflación no le baja los sueldos a los jubilados? Pregunto. A todos. Por supuesto. No, no, ni hablar. El impuesto inflacionario. No, 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 no. La inflación, digamos, es tremenda, digamos. Y, sobre todo, horada el poder adquisitivo del asalariado. Porque, bueno, nos afecta a todos, ¿eh? A todos. Pero como el comerciante puede subir los precios de sus productos o sus servicios. Sí. Pero aquel que es asalariado, y ni hablar de un jubilado, obviamente que eso degrada el poder adquisitivo, sobre todo del jubilado. Así que... No, no, hay que más despegar... Totalmente de acuerdo. Es el de clase media y baja, no cabe duda. No, no, increíble. ¿Qué más? Dice el 822. Hola, profe. ¿Qué le pasa a Biden que pide al Congreso penas más duras para los ejecutivos que llevan bancos a la quiebra? Y el porqué de esto. Pregunta por acá. Y comenta también, mi casa era un consulado inglés hace muchos años. Dice el 822. Y, bueno, pregunta. Bueno. En Estados Unidos hay una ley donde, digamos, Silicon Valley Bank, no lo controlaban precisamente porque entendían que era un banco marginal, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, que Biden esté pidiendo esto nos llama a la reflexión. En Estados Unidos, justamente, ¿no? A mí me gusta, porque hablamos de muchos países y demás, pero cuando hablamos del lugar donde, yo digo, la cuna del liberalismo moderno, digamos, de la democracia moderna, del capitalismo moderno, porque podemos decir que la cuna de la democracia fue Grecia o podemos decir que la cuna del liberalismo o del capitalismo está en Inglaterra. Pero, bueno, digamos, aclaro esto por alguna observación que se pueda hacer. Pero digo, Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos estamos hablando de un presidente que quiere sancionar penalmente a algunos empresarios, porque los banqueros no dejan de ser empresarios, ¿no? Sí. Así que es para reflexionar esto. La historia... Cuando algunos nos quieren vender de que el Estado es todo malo y no debería prácticamente existir, digamos, porque todo lo malo proviene del Estado. Y en realidad hay que filosofemos lo que es el ser humano, ¿no? Sí, claro. Entonces, por algo... No necesitas el Estado. Por algo llegamos. Por algo llegamos a la existencia del Estado. Sí, sí, totalmente. Después que no funcione es otra cosa. Bueno, no, no. Que funcione de manera atenuada. No, bueno, después los desastres que han hecho muchos gobiernos que tuvieron el poder del Estado, bueno. Ahora, qué increíble, profe. Conforme pasan los años en el mundo, los que menos pierden son los bancos, ¿no? Qué llamativa... Claro, sí, sí, sí. Nunca pierden. Nunca pierden. No, no, no. A veces el dinero se va, no se sabe a dónde, pero sí. Sí, pero siempre, ¿no? El sector. Y nadie lo toca, ¿eh? Hasta grandes revolucionarios de izquierda han dejado intacto el poder financiero. Ese sector nunca lo han tocado. Y no se habla mucho de eso. No, exactamente. ¿Qué más, Laurita? Bueno, más mensajes. Dice por acá el 166. Profe, en Suecia se disparó la inflación. Los precios de los alimentos subieron mucho. La gente la está pasando mal. Hay argentinos que dicen que Europa es el paraíso, pero me parece que mienten. ¿Por qué mienten los argentinos, profe? España, Rusia, Inglaterra y otros la están pasando mal también, dice el 166, profe. Y hay males y males, digamos. La gente de Ucrania la está pasando peor que un proceso de inflación, digamos. Como dicen algunos, se vienen a vivir a Argentina porque la inflación no es nada para ellos a comparación de que la estén matando. Pero bueno, por eso te digo, hay males y males. Sí, en Europa no está pasando el mejor momento. Ahí hay un montón de cuestionamientos. Lo que está pasando en Francia es un tema, pero hay un montón de temas que están pasando en España y hay un montón de problemas también. Es decir, están pasando un momento que no es el mejor. De todas maneras, la estructura que tiene Europa, sobre todo la Europa occidental. Más solvente. Obviamente. El estado de bienestar que tienen ellos, cómo el Estado protege también a la gente y demás, no se puede comparar con nuestros países, digamos. Entonces, sí, no la están pasando bien, pero bueno, nosotros la estamos pasando peor. Y hay algunos que le pasan peor que nosotros. Sí, claro. Hemos naturalizado también esto, por ejemplo, en la inflación. Es increíble cómo el argentino naturalizó ese estar constante con los guarismos de inflación y nadie le dice nada. Es increíble. Es como un pacto que tenemos con los estados, con el andar del día a día, cuando en otros países se mueve un poquito y ya dicen, che, ¿qué está pasando? Chile, por ejemplo, con manifestaciones por el cambio del boleto, etcétera, en su momento. ¿Qué más, Laurita? Dice el 637, bueno, un comentario que agrega, dice, si estás, por ejemplo, en un avión de matrícula de X país, rigen las leyes de esos países, ¿no? Más allá que sobrevuelo a otras naciones, sumando al tema. Sí, es lindo, todos esos detalles son muy lindos. Hay gente que nace, por ejemplo, en el avión, han pasado, ¿no? Entonces, ¿de dónde sos? Bueno, el barco. Sos nacional del dueño del barco, digamos, en este caso, ¿no? Y esto le pasaba a los inmigrantes, ¿no? En el pasado, que muchos nacían en el barco. Después en el avión es más raro, también ha pasado casos, pero es más raro porque, digamos, es más corto el viaje, son 12 horas a lo sumo, 14 horas, digamos, entonces es más raro que justo en ese momento nazca un pibe o un piba, ¿no? Pero bueno. Claro, puede pasar. Pero si pasa, sí, es nacional del dueño del barco. Preguntas para el profe, increíble, hoy cómo están los alumnos, impresionante. ¿Qué más? El triple tres dice, hola chicos, pregunta para el profe, el cambio laboral que quería hacer Macri, ¿es algo parecido a lo que quiere hacer Macron en Francia? Macri, Macron. Sí, qué bárbaro. Bueno, en realidad, los postulados del neoliberalismo, porque Macri ha tenido cuestiones neoliberales y otras no tantos, ¿no? También lo corren por derecha a Macri, ¿no? Diciéndole, bueno, usted no tocó el sistema como debería haberlo tocado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los subsidios y demás, ¿no? Sí, bueno, mi ley lo corren por derecha. Claro, bueno, me refiero a ese sector, lo corren por derecha a Macri, ¿no? Pero sí, dentro del neoliberalismo las soluciones que se dan son esas, son esas, que Macron también es un neoliberal, digamos. ¿Está mal ser neoliberal? No, es un... Es una forma de entender... Es una forma de, claro. De entender el mundo y de entender cuáles son las soluciones que se podría traer. Es una identidad. No, yo en eso estoy claro. Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero estas formas de pensar hay que traerlas y debatirlas. Sí, claro. Son pensamientos identitarios. Yo, por ejemplo, no soy comunista ni estoy a favor, digamos, de los postulados del comunismo, pero es una forma de ver el mundo y de intentar darle una solución. Entonces, después podemos debatir con comunistas neoliberales, liberales, libertarios... Sería interesante porque el PRO, acá empieza el conflicto de intereses, presten atención, por eso lo traigo acá a Santa Fe, el frente de frentes, allí aparece el socialismo, la UCR y el PRO. Va a ser interesante observar esa coalición que para mí nace rara. Porque en algún momento temas que tienen visiones contrapuestas o soluciones contrapuestas van a chocar. Lo que pasa es que, en esto ya que me das un minuto para hablar de eso, a veces para poder explicar el lugar del socialismo en este frente de frentes, se dice de qué bueno, de que el Frente Progresista también había partidos que, digamos, tenían raíces muy diferentes, que iban de la centro derecha a la centro izquierda, y sin embargo convivieron. Pero hay una diferencia con esto, con este frente de frentes, que es el liderazgo. El Frente Progresista era liderado por el socialismo, con las posturas ideológicas del socialismo. ¿Gusten o no gusten? Entonces los demás partidos, como el Radicalismo y otros Partidos Demócrata Progresista, en su momento el ARI, después cambió Coalición Cívica, bueno, sí, pares, temas. ¿Aceptaban ese pacto? Aceptaban esos postulados. Los postulados progresistas del socialismo. Podrían estar más o menos de acuerdo, pero tenían que acompañar esa idea central del liderazgo del Partido Socialista, a través de sus líderes, Hermes Biner, António Fati, Lipschitz, ustedes lo conocen porque fueron gobernadores y demás. En este caso es distinto, porque en este caso el Partido Socialista acompaña, no está liderando. ¿Quiénes lideran este frente de frentes? El pro y el radicalismo. Más con una mirada del pro. Bueno, entonces el socialismo va a tener que acompañar esas medidas. Entonces no es lo mismo. Para el socialismo no es lo mismo el frente progresista que el frente de frentes. Una cosa es liderar e imponer, digamos, una mirada, como yo digo, una cosmovisión del mundo, de lo que es la salud pública, de lo que es la cultura y demás, y otra cosa es acompañar. Que en algún momento tenés que aceptar. Una visión neoliberal que es la que tiene el pro. En general hay gente del pro que no son tan neoliberales, hay de todo, por supuesto. Hay otras cosas más conservadoras, otros son menos conservadores. Pero me parece que el comunicado del socialismo diciendo que hay que reemplazar al gobierno conservador de Perotti, y bueno, estás en un sector, digamos, que el frente de frente hay muchos conservadores. Qué dilema que se enfrenta el socialismo. Profe, quedamos sin tiempo. Qué interesante la charla, me encanta. Lo importante es charlar y debatir. Nadie tiene la verdad absoluta. Y me dio sed. Y entonces cuando yo tengo sed... O sea que el profe se está transformando en Mario Pereira. Te lo ves y te da sed. Te da sed. Y encima te trae datita. Qué lástima que han quedado fuera las efemérides y los audios de la tarde. Será para la semana que viene.